Una donación de 10.000 dosis de analgésico y anestésico fue hecha por El Salvador hacia Costa Rica. Se trata de fentanilo, un fármaco que el Ministerio de Salud salvadoreño envía a la Caja Costarricense de Seguro Social para su uso en pacientes que batallan contra la COVID-19. El cual había sido requerido por la institución rectora costarricense, la Caja del Seguro Social de Costa Rica, en calidad de préstamo inicialmente a través del mecanismo de intercambio y préstamo de medicamentos que forma parte del COMISCA, que es el Consejo de Ministros de Salud del Sistema de la Integración Centroamericana. Así que bueno, parte de esta dinámica ha sido préstamos e intercambios entre todos los países miembros del SICA, pero en esta ocasión afortunadamente el presidente y el señor ministro han decidido trasladar estas medicinas tan importantes para Costa Rica en calidad de donación, lo cual agradecemos profundamente de parte del gobierno y del pueblo de Costa Rica. La donación es de fentanilo de 0.5 milígramos, que se utiliza en gran medida para pacientes con COVID-19 en estado grave o crítico, es decir, en unidad de cuidados intensivos. Según el ministro de Salud Francisco Alaví, la donación no afectará la reserva de dosis que tiene el Sistema de Salud Salvadoreño para combatir la pandemia. No solo debemos pensar en el territorio, sino que debemos pensar en que para limitar los efectos negativos de la pandemia se debe tener la visión que nos ha encomendado la Organización Mundial de la Salud y es salir adelante ante esta enfermedad tan negativa que ha sido el COVID-19 y vamos a seguir aportando, quedamos a total disposición para poder brindar la ayuda correspondiente y, por supuesto, vencer juntos al COVID-19. A pesar que Costa Rica lleva más de 700 mil personas vacunadas contra la COVID-19, las cifras indican que los casos se han disparado en las últimas dos semanas, con más de mil positivos detectados por día. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández.